Hola chicos, bienvenidos a otro más de mis videos y como verán en esta ocasión estoy jugando obviamente un juego Es un juego que encontré recientemente en la tienda de windows que como verán acá arriba en el nombre si se alcanza a ver se llama Sniper Furry Es un jueguito bastante interesante y entretenido Pues como verán soy un francotirador y tengo dos armas Pero por ahora vamos a ir a alguna de las visiones de francotirador Pero creo que necesito más potencia de fuego se puede decir Así que mejor voy a ir a la misión de asalto Y una de las cosas entretenidas que tiene es que cuando ya está a punto de morir el enemigo va como en cámara lenta 6 enemigos están tratando de huir de aeródromo, elimina todos los objetivos antes de que lleguen al helicóptero Uh, interesante, vamos a intentarlo No tiene que llevar al helicóptero, vamos, muérete Ahí, con esa puntería así Oh, vamos No, no, no Casi, casi Aquí se viene el efecto El efecto cámara lenta Le volé la pierna Si Y he ganado una de esas cosas que todavía no tengo ya Es un cargador 6 pero creo que sirve para actualizar las armas Así que vamos a otra más Y creo que después de esta voy a subir de nivel, a nivel 4 Me parece mucho Y ahora que Hay tres enemigos en el hangar cercano esperando órdenes Para atender un emboscada a Delta Limpia el hangar Uy, a ver, limpiamos el hangar La verdad que estos tienen Tienen mejor armadura Por lo tanto, casi, solamente tengo que darle la cabeza Ay, ay, ay No Ah, tengo que comprarla Vamos Parezcan Vamos Y... Uh, en el brazo Nivel 5 Ha subido de nivel a nivel 5 Así que me dan 10 de energía Creo que son diamantes 5 50 lingotes de oro Y... Se podría decir que son 10.000 O sea, 100.000 Dólares No digo 100 dólares 100 billetes Pero tengo 2.000 Y necesito Más para comprar alguna de estas Bueno, es esta que necesito 10.000 Y... Qué más, qué más A ver si tengo que mejorarla 4.50 Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Uh, no puedo Pero ya con esto puedo seguir en esta misión de... Francotirador Francotirador Uno menos Uno menos Y ahí va el otro Eh... En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Vamos, vamos Oh, sí En la cabeza... Me... Uh... Le volé el brazo Y... Tengo eso que no tengo idea, que me parece mucho que es un supresor Vamos por otra vez Que todavía me queda algo de energía Y ahora que tengo disparo de seguimiento francotirador Un alineador se dispone a colocar un dispositivo de rastreos en un cargamento de contrabando Quítale a todos los enemigos de encima Quítale a todos los enemigos de encima Quítale a todos los enemigos de encima En la cabeza No, ¿por qué fallé eso? Vamos... Si nos lo van a matar Vamos, vamos Cargamos Ay, que soy pésimo Tengo que darle las piernas Y... Uh... Le destrocé la pierna Y... Todavía me quedan... Ocho de energía Creo que ahora ya puedo... Mejorarlo Y no me alcanza para más Vamos a seguir aquí no más No... No importa O sea que tengo que matar a estos tipos En la cabeza Headshot Y... Ay, no te muevas No te muevas No te muevas Uy... Abdele bien las piernas Uy... Abdele bien las piernas Uy... Uy... No me esperaba que le vierais Uy... Buen disparo Fue buen disparo ese 700... Vamos... Tengo que darle al... Piloto del helicóptero ¿Dónde vas? Ah... Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo... No... No, no le di No... Se me va a escapar No... Se me escapó, se me escapó, se me escapó No... Se me escapó el tipo Tantito... Vamos por la segunda vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Bien En el brazo No... Y me dieron 240 Así que damos la calza para el otro Así que vamos por otra misión más Vamos a arriesgarme no más Uy... Tengo que enfrentarme a un francotirador Objetivo No... No... Creo que me vio No... Tenía que fallar Vamos, vamos No... ¿Por qué otra? Rayas No sirve para el francotirador No le digas A ver esta vez Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Yyy... Bien Uno menos No... Rayos Ya, le voy a dar en las piernas, no vas a quedar Tendré que molice igual Hay más encima de ahí, le doy No, otra vez, rayos Soy pésimo A ver, esta vez, ¿dónde estás? Tengo que darte en la cabeza Bien, uno menos No puede ser si está a unos centímetros Oh, sí, y donde le di a las piernas Muerto Y otra super-sorm más Así que terminé la misión de Franco-Tirador Y solamente me queda una para la misión de asalto Un punto de energía para la misión de asalto Vamos a cargar, cargar Muerto Y otro cargador más Y bueno, ya se me acabaron las energías Como verán acá arriba Cero de diez Así que este video lo voy a ir dejando por aquí Así que gracias chicos por el primer video Y espero que les haya gustado este minijuego que viene Está de hecho disponible para todos aquellos que tengan Windows 10 Y Windows 8.1 creo Si les gustó pueden descargarlo fácilmente Así que bueno chicos Espero que como les dije Espero que les haya gustado mi video Y suscríbanse a mi canal que subo videos casi todos los días Así que hasta pronto Que estén bien Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.